Hola a todos chavales, soy el Bionce y yo estoy aquí en un nuevo vídeo de Carro Blanc, episodio número 54 Y como veis, está cayendo una que flipas Está el protecto ahí haciendo su trabajo, que es jorobar mis malditas torretas Y en el día de hoy vamos a ampliar nuestra casa, ha llegado el momento de hacerla más grande Así que ahora parará la lluvia y vamos allá A ver, vamos al pueblo chavales, vamos al pueblo con la mochila de la policía Porque por el tono que me lo habéis dicho, me vuelo lo peor Me vuelo lo peor de lo peor Así que, ostras, acabo de pasar por un creeper, voy a hacer como si no hubiera visto nada, ¿eh? Yo sigo para adelante y ya está Bueno, para empezar se han perdido unos cuantos FPS aquí al llegar al pueblo Así que primera multa para el pueblo Oye, ¿y esto? Puesto de fruta, ¿que me ha salido la competencia aquí o qué? ¿Pero qué es esta mierda? Le doy una patada, ¿eh? Sí, como si me hubiera dado una patada a esta mierda, esta mierda de fruta Rosita, te la tengo jurada Te la tengo jurada Esto es la puta guerra, ¿te queda claro? Esto es la puta guerra Si algún día vienes y está quemado tu maldito mercado, no te sorprendas ¿Y este qué? ¿Más frutas? Brotes frutales ¡Ya está! Ya han venido las dos tías Ya han venido las dos tías estas A joderme el negocio, tío A joderme el negocio Es que yo... Mi impuesto es Beggy Mi impuesto es Beggy Hasak Beggy Que os jodan Que os jodan Que os jodan Yo hago patatas y la mezco con todo y es mucho mejor que esta mierda Y pienso hundiros el negocio Que lo sepáis Pienso hundiros el negocio Yo de verdad Yo de verdad que flipo, tío Yo de verdad que flipo En serio, tío O sea, todo, ya está Todo a tomar por culo O sea, todo a la mierda, ¿no? Perfecto, perfecto No, no Me gusta, me gusta Me gusta esto, sí, sí, sí Es muy guay, muy guay, la verdad O sea, de puta madre, tío Es que me parece la hostia Me lo voy a tomar con barrarol Me lo voy a tener con barrarol Y en fin Ya averiguaremos Vamos a... Un momento, un momento Hostia, ¿sabes lo que molaría, tío? Que la... Que la... Que la placa O sea, no, que la placa Perdón, que la lupa Te dijera de verdad algo Momento, momento, investigador Si le doy al click Con esto no sirve para nada, ¿no? Sudando del pueblo O sea, a partir de ahora soy... No, no Es que de hecho De hecho, espérate No, 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 no No, no, sujetes No me sujetes No me sujetes, no me... Suéltame el puto brazo Suéltame Suéltame el brazo Que me cago en todo Suéltame el brazo No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Eh... Me lo llevo todo, me lo llevo todo Tonto de mí Ingenuo de mí Que pensaba que Cuando habéis dicho esto Digo, bueno, pues iré allí Y tendrá una pared destruida Tal Pues no, pues está todo destruido Todos los carteles Todos los dibujos que me hicieron mis suscriptores A la mierda Pues muy bien Pero qué mierda es Es como un árbol de... Me han intentado copiar, eh Me han intentado copiar El árbol blanco de Gondor Menudos fieras No me... ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado aquí, tío? ¿Pero qué mierda se ha pasado aquí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué me he perdido en dos días, chavales? ¿Qué me he perdido en dos días? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eh, eh Vamos a ver si me ha desaparecido también ahora Mi edificio de la izquierda En lo que he bajado al pueblo y vuelvo, tío Me cago en diez Me han destruido el puesto de patatas, tío No sé quién ha sido Ya investigaré Y a ver qué hago No sé, me da Bastante pereza vengarme No estoy de servicio, chavales Lo siento No estoy de servicio Lo que quiero hacer es una cosa bastante chunga Que no sé si me va a salir bien No obstante voy a coger estos 64 Y voy a ir a intentar hacer Lo que es la base Porque tengo que medir Tengo que medir Me estoy rayando muchísimo Aitana Eh, escúchame Aitana, no me entero Otra de aquí Otra de aquí Coño Entonces otra de aquí Otra de aquí Otra de aquí Y este ya sí Y una vez que este es ese de aquí Pero es que esto está como distinto, ¿no? No entiendo nada de lo que está pasando Me estoy agobiando mucho ¿Me estáis diciendo Que todo este tiempo He estado con este bloque Con uno más que el otro, tío? Jeje ¿No o qué? En plan Esta está echada a una más para atrás Que aquella Pero no tiene sentido Me estoy agobiando Chavales Me estoy agobiando mucho Eh, a ver Vamos a bajar por aquí Vamos a subir de nuevo Y vamos a mirarlo en condiciones Nueve y diez Me cago en mi vida Pero ¿y esto cómo no nos hemos dado cuenta antes, tío? Pero ¿y esto qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado? No entiendo Me cago en mi vida Jejeje Qué asco Vale, ahora sí que sí, chavales Ahora sí que sí Vale, muy bien A tomar por culo la simetría ¿A quién le importa? Parece ser que a mí no Parece ser que a mí no Lo que pasa es que, claro Ahora esto se va a juntar distinto Pero como hemos comentado antes Pues no me importa en absoluto Se viene lo interesante, chavales Se viene lo interesante Aquí es donde palmamos Jejeje Aquí es donde se palma O sea, lo que quiero hacer básicamente Es comunicar una cosa con la otra Porque tengo habitaciones realmente ¿Para qué? Si lo puedo hacer más diáfano Entonces Una vez puesto esto ¿Qué cosas podemos quitar? Bueno, obviamente esto hay que hacerlo Repetido aquí, ¿no? No, tú mal Tú mal Tú no Tú fuera Tú feo Vale Vale, vale, vale Porque lo que quiero básicamente ¿Vale? Para que se me entienda Para que se me entienda Lo que quiero es que aquí haya Un bloque de separación Aunque sea Para que las columnas sigan Teniendo efecto ¿Sabes? Entonces aquí ya irían Toda la cristalera A partir de aquí Para darle más espacio A un Shikabe Eh, vaya ¡No! Soy imbécil Uno de cristal Para afuera Na, 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 na Y de hecho Si esto lo subo aquí Fíjate Fíjate, 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 fíjate Ojo que diáfano Ojo que diáfano Ojo que es la diafanía ahora Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta A ver cómo quedaría desde aquí Claro, hay que quitar esta A ver Hombre, queda más diáfano ¿No? ¿No os parece que queda mejor? Podemos poner hasta más cosas ahí ¿Sabes? Me gusta Me gusta Me parece que ha sido un acierto Y en un principio, chavales Yo tenía pensado Quitar la puerta Pero casi que no me viene mal Aquí tener esto así Aquí puedo poner cosas En plan como mazo de cuadros ¿Sabes? Puedo aprovechar este espacio Para poner mazo de cuadros Es que tampoco me No me parece que quede mal Las paredes estas aquí ¿Sabes? Yo dejaría las paredes estas aquí Esto así Y entonces este Un screenshot Este espacio de aquí Lo aprovechamos para Uh, rayada aquí, eh Uy, 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 uy Rayadilia Rayadilia aquí Esto tengo que quitarlo Ya sé que quedaba bien esto aquí Pero tengo que quitarlo Tengo que quitarlo Porque si no, no queda Que no está en modo suits Ah, vale Ah, eso ya lo sabía yo Ok, ok Esto es madera de abedul Que no me queda ya nada, ¿no? No obstante aquí voy a hacer cosas, eh O sea, no os preocupéis Porque eso no va a quedar así Tal cual, ¿sabes? Pero esto es más que nada Para que podamos venir aquí Y podamos ver de verdad el pueblo Porque con el este no se puede Aprendiendo a contar con a lesbi De nada, chavales Luego a final de mes Os paso la factura de las clases Ojo Pues me gusta el diseño No gusta La parte de abajo Tenemos que hacerla mejor, ¿vale? La parte de abajo La tenemos que hacer mejor Para que quede en la misma línea Pero no me... O sea, me gusta Como ha quedado La parte central, ¿sabes? No le quita protagonismo A las dos torres Y me parece que queda Lo que es la parte esa de ahí ¿Vale? O sea, lo que es la fila de abajo O sea, daos cuenta Que estas filas de aquí Que sobran Eso lo cambio ahora por tierra Para que quede igual Pero la fila de abajo Molaría que tuviera Algún tipo de detalle Lo que pasa es que se ve por dentro Y eso no me mola O sí, a lo mejor podría ser El que es así Pero con toques negros Que lo he usado alguna vez O sea, de hecho De hecho sí De hecho es el que voy a poner Ese de ahí Voy a poner ese de ahí Clarísimamente Claro, claro, claro El negro es para pegar con todo Para no tener que preocuparte Vamos a ver Yo no me he preocupado Por la ropa que me ponía En mi puñetera vida Entonces por eso me gusta el negro Porque me lo pongo Y es en plan Venga, para afuera Ya está, ¿sabes? Es que esto no combina con Vale, bueno Desde aquí Falta obviamente seguir Pero mira Ya se ve distinto, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta Al final no he tirado El este para afuera Pero bueno Eso creo que lo podemos hacer En cualquier momento, ¿no? Tirar un poquito para afuera esto Porque cuanto más para afuera tiremos Más espacio tenemos Y todavía tenemos un margen Todavía tenemos un margen ahí De la tierra hasta que hay aquí ¿Qué os parece? Yo creo que sí, ¿no? Vale ¿Qué? Ale, ole, ole, ole ¡Wow, wow! Espérate, espérate Que esto no lo había visto yo Vale, ahora sí que sí Me gusta ¿Qué ha pasado en casa de Luzu? Ala, pero ¿quién ha sido tan desgraciado? ¡Qué locura, tío! Ya no da tanto miedo, ¿eh? Parece la típica Fortaleza del malo abandonada ¿Sabes? Esta maldita ¡Los, los, 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 los! ¡Pobre Luzu! ¡Ay, no llegan! ¡Tiene un gatillazo! ¡Tiene un gatillazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, Luzu! ¡Cómprate torretas nuevas! ¡Cómprate una pildorita! ¡Que no se te levanta! ¡Luzu, que no se te levanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Angulo muerto! ¡Angulo muerto! ¡Traicionado! Ya os lo he dicho Yo soy súper fan de Devil Luzu Yo quiero que siga siendo Devil Luzu Oye, ¿esto qué mierda es? Esto no he probado ninguna Voy a ver qué coño es esto, tío ¡Lol! ¿En serio hay de esto? No me lo creo No sabía que había estas cosas Voy a ponerla aquí En la subida a mi casa En plan, prohibido Prohibido A partir de aquí, está prohibido Está prohibido el paso Está prohibido el paso ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapas! ¡Que son iguales! ¡Que son de bones, tío! Mira ¿Es que no has leído la señal? ¡Qué guapas las señales, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, qué guapo! Espero Espero, eh Espero que nadie suba aquí O sea, con todas las señales que tengo No No hay No hay manera de equivocarse Me encanta, eh ¡Oh, fíjate! ¡Oh, fíjate! ¡Oh, fíjate! ¡Oh, fíjate! ¡Oh, fíjate! Eh, piedra luminosa Aquí puede quedar bien Piedra luminosa Piedra luminosa O a lo mejor Para no cargarlo tanto Piedra luminosa Aquí en el centro Para que Para que cuando ponga agua Resalte arriba Piedra luminosa Aquí piedra luminosa Eh ¿Cómo hago piedra luminosa yo? ¿Tengo suficiente Con 48 Para piedra luminosa? Uno, dos Tres Y cuatro Yo creo que sí que puedo Sí, sí puedo Me gusta el neon panel Oh, my goodness Now is so fucking beautiful I'm gonna Eh, tengo un cubo I have a fucking bucket And I remember ¿Qué tengo esto? Eh Esto para aquí Y yo dame un ¿Esto aquí funciona? ¿Funciona? Vale Que digo Que digo Eh, gracias Ya le veré tú Oye, pues queda bien, ¿no? En plan Tú vienes por aquí Y vienes aquí a darte un remojo En plan ¡Oh! ¡Oh! Cascada C-C-C Cascada C-C-C ¿Puede que haya llegado El día de Cascada C-C-C? Cascada C-C-C No, pero creo que la acabo de liar Muy parda Porque creo que O sea, ahora mismo Estará cayendo agua Efectivamente Mirad el minimapa A ver ¿Qué estás haciendo? Pues probando, probando cosas Quiero mejorar mi casita Hacerle cosas nuevas Y voy probando cositas Es que la puta tierra Me está amargando la existencia Hombre, no queda Mal no queda Parece definitivamente Que esto es un bicho Tiene ahí los ojos Espera Tiene Este es un ojo Este es otro ojo Esta es la nariz Y se le están cayendo los mocos O sea, eso es lo que parece Pero yo creo que si pongo atrás Más cascadas Le puedo dar un toque más ¿Sabes? Porque ya sabéis que a mí Me gusta O sea, la casa que he hecho Es bastante moderna Entre comillas Pero A su vez Quiero que mantenga La armonía La armonía Con la montaña ¿Sabes? Es un mocardo Menudo mocardo ¡Oh! ¡Gateme! Vamos a disfrutar un poco De las vistas De la casa Que me ha Lo he conseguido Lo he conseguido He conseguido saciarme A ver si vuela ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, gracias por cierto Ah, Fai Que fue la que me hizo Este dibujillo Por los 8 millones De suscriptores Que por cierto Llegué a 8 millones De suscriptores Muchas gracias a todo el mundo Por las felicitaciones Y todo eso Que no dije nada al respecto Mira, aquí tenéis su Twitter De hecho Dick O sea, cabeza polla Cabeza polla Anti Se llama Cabeza polla Anti Oye, es invisible Esta Espérate, espérate Espérate un momento Espérate que hay una araña invisible Toma Tengo visibilidad Sube, sube Sube aquí compañera Sube Sube, sube, sube Ay, qué lástima compañera Pues ya tengo invisibilidad otra vez A ver O sea, mi idea Es que hay que arreglar todo esto Chavales Hay que arreglar todo esto Hay que arreglarlo ya de una vez por todas Y arreglarlo bien, tío Voy a hacerme escaleras en condiciones Voy a hacer esto bien Porque esto no puede quedar así Es un coñazo cada vez que sudo O sea, que sudo Que subo y queda todo feo, chavales Me voy a poner las escaleras Para tener un poco de tal Porque no me entero ahora mismo Qué estoy haciendo Hostia ¿Quién ha entrado a mi canal? Ah, vale Que estoy en el puto Ah, no, está Cheto Cheto ¿Es Carmalán o es otra cosa? Es Carmalónido Ah, entonces me callo Es Carmalónido Hombre, ahora estoy relajadito, cheto Estoy poniendo Unas escaleras, tranquilo, cheto Soy policía Soy picoleto, cheto ¿Qué ha pasado ahora en Carmalán? Actualízame las noticias Que estoy una semana fuera desconectado A ver, ¿dónde te quedaste? Me quedé justo que el Lolito era el alcalde Imagínate Pues, bueno A raíz de eso Mucha gente se ha ido de vacaciones de Carmalán Porque, no sé No sé por qué, al parecer Este es el mes de las vacaciones de los youtubers Se ve raro Bueno, pero entended que No está esta de aquí ahora Es que necesito ir a por Vamos a por tierra, chavales Así es la vida, así es la vida, chavales Así es la vida del arquitecto Hay que hacer pruebas y más pruebas Ahora sí, ¿no? Ha salido, ha salido bien Ha salido, chavales Quita el agua No, 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 no Si está bien Si está bien ¿Cuál es el problema? A mí me parece que está bien O sea, tampoco Esperéis que esté exactamente igual cada bloque No me preocupa No me preocupa esa agua O sea, más o menos, coño Mira Joder, ha quedado guapo, tío Ahora sí Mira la subidita Dios La subidita al paraíso, eh Está mal Que no, dejadme tranquilo No, es simétrico Qué nervios Pero, hostia, joder Está prácticamente igual O sea, no jorobes Está prácticamente igual O sea, no voy a tocar de nada más Me gusta así Me gusta así Y mira qué subidita No está exactamente Pero está bien El agua Claro, el agua es el agua No puedes pedir al agua que actúe dos veces igual Bueno, en realidad sí Si le pones la misma caída Pero Guapísimo Además, mira Acompañadme en esta, por favor Acompañadme en esta Aunque no peinéis igual Pero acompáñadme en esta Vienes por aquí, por el pueblo Y de repente Y dices ¿A dónde sube esta escalera? Con musiquita, en plan Dios Y lo ves Y aquí lo ves Y dice Espera, espera, espera Es que no me acordaba Que estaba subiendo A la mejor casa de todo Karmaland Y de repente vienes aquí Y dices Stop Y si eres un poco chulo Y dices No estopeo Sigues para acá Y las torretas te dicen Pues para atrás Que consigues pasar Hay otra cosa aquí Que te dice No pases por aquí Que está prohibidito Sigues haciendo caso Sigues haciendo caso Porque eres muy Eres el más valiente De todo Karmaland Pues vienes por aquí Y tal no sé cuántos Pa Te disparas las estas Y te caes para atrás Es que lo tengo todo pensado Es que me encanta vivir en una montaña Creo que es top 3 Que más me gusta Bueno, hasta aquí hemos llegado Hemos conseguido invisibilidad Aunque eso es lo de menos Lo de más Es esta casita tan bonita Que nos ha quedado Con hiedra Ahora mucho más integrada En la montaña Con hierbita Con agüita Mira con farolines Es que es preciosa Ahora es Mira como subes ahora Al paraíso Así que nada Espero que os haya gustado Darle un buen like Y todo ese tema Y nos vemos próximamente En un nuevo episodio de Karmaland Chao